Hola a todos, yo soy Beto, y bienvenidos a mi canal. Si es la pena ver que ves uno de mis videos, te invito a ver los demás. Y si te gusta Antonio, suscríbete y activa la campanita, así YouTube te notifica cuando suba videos nuevos. Bueno, a ver, hoy estamos en una cosa muy distinta, que literalmente no es Minecraft. Hoy no es Minecraft, muchachos. Hoy es Valorant. Sí, a ver, vamos a empezar una partida de Valorant. ¿Qué quieren que les diga? Vamos a jugar Valorant, vamos a ver qué encontramos. Partida encontrada, por Dios, muy rápido. Pero esto es muy rápido, muchachos. Por Dios, a ver, bueno, vamos, vamos. Este mapa, la verdad que no lo conozco. Hace rato que no jugué a Valorant. Literalmente la última vez que jugué a Valorant fue en la fase beta. Para que se den una idea. Literal, voy a hacer con soba porque sí. Porque sí. No sé por qué, pero sí, me gusta soba. ¿Qué quieren que les diga? No juego desde la fase beta. Literal. Empezamos atacando. Madre mía. A ver. Vamos. Empezamos atacando, pero hay que atacar todos juntos, muchachos. Ah, este es ir al mapa. Sí, me acuerdo. Ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya me acordé cuál es el mapa. Listo. Carajo, no puede ser. Vamos, 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 vamos. Vamos. Uh, rayos, 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 rayos. Mucho, mucho, mucho. No, rayos, mierda. No, 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 no. Empezamos muy mal, wey. Vamos a usar la espectre y esto. Perfecto. Esto también compramos. Listo. Vamos a ver. ¿Quién agarró? Ella, listo. Hay que seguirla, hay que seguirla, eh. Hay que seguirla, hay que seguirla, hay que seguirla. La mira no es la mejor del mundo. Literal. O sea, jugué. Literalmente me lo volví a descargar y jugué tres partidas. A eso, wey. O sea, jugué tres fucking partidas. Pasé a nivel tres, eso sí. Creo que gané dos partidas de las tres. Creo. O sea, ni siquiera gané todas. Pero bueno. Listo, muerto. Vamos. Uno menos. Ah, mierda. Me cargo para la definitiva. Perfecto. Aunque la definitiva de Soa no me la acuerdo mucho. No me acuerdo ni qué carajo hace, pero bueno. No, guacho. No, no, no. No puedo ser tan manco. No puedo ser tan manco, guacho. Esta va a quedar igual. O sea, esta partida, aunque la pierda, va a quedar igual. Porque va a quedar como que es mi primera partida después de mucho tiempo. Está literal. Partida. Igual nunca traje valor en el canal. Lo he transmitido en Twitch. Obviamente. Ahora lo voy a transmitir en Trovo. Eso sí. Ahora es que me lo volví a descargar. Lo voy a transmitir en Trovo. Pero soy manquísimo, de hecho. Soy lo más manco que se pueden imaginar. No lo maté. Sí, lo maté, lo maté, lo maté. Lo maté. Ah, carajo. Se me la dio todo, ¿no? Vamos, vamos. ¿Dónde? Voy último. Voy último. No sé si lo están viendo, pero voy último. Todo bien. Tengo la Spike, ¿eh? Ojo que tengo la fucking Spike. Ojo. Esto no es lo mejor del mundo, tener la Spike igual, ¿eh? Yo solamente lo digo. No, guacho. No, no, no. No puede ser. 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 No puedo usar nada. A ver. Carajo. Listo, muerto. Mantenemos. Dale, dale, dale. La plantamos, 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 plantamos. Listo. Listo. Lo plantamos, pero tengo dos de vida, ¿eh? Yo solamente lo digo. Literalmente tengo dos de vida. Listo. Muertos. Vamos, carajo. Victoria. Bien. Dos de vida. Dos de vida. Vamos. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué victoria? Se rindieron. Literal. O sea, se rindieron. Ok. Como ya dije, la partida iba a quedar así. Creo que el video quedó un poquito más cortito de lo habitual. Creo que sí. Pero bueno. No pasa nada. A ver. Vamos a despedir bien el video. Por lo menos. O sea. La partida quedó muy corta. Eso sí. Creo que habrá quedado de unos 3, 4, 5 minutos como mucho. Seguramente. Pero bueno. Terminamos ganando por rendición. Son cosas que pasan. No. Obviamente. Pero bueno. Che. Me gusta. Por lo menos ganamos. Por lo menos ganamos por rendición. Hice unas 3, 4 kills. Así de chill. Tranquilo. Pero bueno. Ahora sí. Si te gustó el video, deja tu like. Recordá suscribirte. A activar la campanita si YouTube te notifica. Recordá pasarte por Trovo. Que me la estoy pasando de maravilla. En esa plataforma que se hace en directo todos los días. Y bueno. Ahora sí. Un abrazo. Y nos vemos. En la próxima. Con más. Chau.